Música Capturar y almacenar agua de lluvia es una práctica muy importante que deben realizar todos los productores del país para poder incrementar la productividad agropecuaria Noemí Urbina nos tiene más información en el siguiente reportaje Música El agua es esencial para el uso de las diferentes actividades en la familia por lo cual se convierte en un recurso limitado que requiere un aprovechamiento en forma racional y eficiente cuando se destina a la producción agropecuaria La cosecha de agua desde la parcela es mucho más importante que el agua que estamos utilizando allá en el lago y el río porque si nosotros cosechamos agua e infiltramos agua desde la parcela va a haber agua en el río y en el lago eso significa que el agua del río le llaman ahora aguas azules y el agua que nosotros infiltramos y que queda en el suelo esa agua es utilizada por la planta ahora se le llama agua verde entonces el 90% de la producción agrícola depende de esa agua verde es decir, el agua que la planta evapotransfira para su producción y para producir alimentos Me pareció importante que yo hiciera este sistema aquí porque mi problema mío aquí en esta parcela es que no tengo agua y una de las alternativas a esto para mí de agarrar agua, de cosechar agua era haciendo esto y esto fue lo que me motivó a hacerlo con el compañero del INTA para mí ha sido un buen beneficio Mientras más cosechemos agua en la parcela más vamos a tener agua disponible para las plantas pero también vamos a tener agua para los lagos y los ríos Entonces es importante que nosotros hagamos cosecha de agua en las parcelas ¿Por qué? Porque de eso depende mucho nuestra producción agropecuaria Cada metro de agua que cosechemos de tierra por ejemplo con rastrojos llega hasta un 30% de humedad en el suelo de cosecha 30% de humedad significa 30 litros de agua que no se nos van Si a eso le anexamos otra obra de cosecha de agua más le anexamos acequias más piletas y lagunetas de captación si nosotros aprovechamos de captar mucha más agua La cosecha de agua es una alternativa tecnológica en donde se aprovechan las precipitaciones de lluvia En esta práctica se pueden aprovechar los techos de las viviendas También se puede construir reservorios revestidos con plástico o lagunetas en las fincas o parcelas para poder captar el agua de lluvia Realizando estas prácticas el productor obtendrá múltiples beneficios económicos, sociales y ambientales Tenemos los diques en la parte baja tenemos barreras vivas también y otros reservorios pequeños en todas las fincas El primer beneficio que nos provee es prevenir la erosión El segundo beneficio vamos a regar con el agua del reservorio a regar cada mata de plátano y el tercer beneficio es la crianza de tilapia que pensamos establecer en esta área Mi ventaja es que cosecho siembro tomates, ayotes y con esto yo me soluciono mis problemas al no tener agua ya que el sistema climático ha sido el problema para nosotros pues los productores que la sequía nos afecta pero teniendo esto yo produzco produco pipián ayotes tomates y mis plantaciones de naranjas frutales pues que lo riego con eso En esta área tenemos una de las barreras vivas la cual está formada primero hicimos una zanja de 5 metros de largo por un metro de hondo como vemos en esta parte luego comenzamos a formar la barrera viva con árboles de la misma finca árboles de tigüilote, marango y madero para que le refuerce cuando la avenida venga cuando la lluvia venga y venga pasa por el área de la zanja primero y luego se filtra y todos los sedimentos quedan en la parte trasera luego el agua pasa filtrada por la barrera viva la cual está formada por los árboles que tenemos adelante de esta forma evitamos la erosión evitamos que la lluvia pase de un solo y deje todo el sistema orgánico atrás como miramos en esta parte una de las soluciones para hacer frente a la escasez de agua es el aprovechamiento eficiente del agua de lluvia tradición milenaria que se practica desde hace muchos años ahora ante el reto que supone el aumento de la población y la escasez del suministro tanto en las zonas urbanas como rurales la captación de agua de lluvia y nuevos sistemas para su correcta gestión vuelven a verse como una solución para ahorrar y aumentar las reservas de agua estamos viendo que el cambio climático nos está afectando demasiado entonces a través del INTA estamos recibiendo capacitaciones las cuales nos están enseñando como medio como medio subsistir o que las plantas duren un poquito más como guardar humedad que yo he adquirido el INTA tanto mis experiencias como las experiencias de los otros productores porque así nos enriquecemos de tantos avances porque nosotros nunca dejamos de aprender la agricultura así es tiene que ser se pierde y se gana no solo va a ir ganando y solo jugando se pierde también trabajando se pierde pero a veces no porque uno no puede hacer las cosas no es porque tenemos tengamos tenemos la capacidad pero a veces el invierno nos falla pues a veces ese es el problema de nosotros no tenemos invierno estamos fracasados pero teniendo esto ya es otro sistema ya es otra alternativa para nosotros ya nos viene a mejorar pues porque con esta agua que yo recojo aquí pues dos veces a la semana puedo regar y y tengo agua pues todo el verano si Dios quiere puedo producir la realidad es que los productores están departando el trabajo de cosecha de agua se ha hecho desde hace varios tiempos los productores están viendo ahora el interés ¿por qué? porque ellos saben que teniendo agua ellos pueden producir su seguridad alimentaria ellos pueden sobrevivir pueden ser usarla como estrategia ante los los efectos del cambio climático el interés es grande y hay productores incluso que ya están solicitando a linta que se construyan o en coordinación con ellos obras hidráulicas de cosecha de agua para sobre todo para producción de patio para huertos familiares huertos escolares el interés es grande lo único que hay que ver digamos cómo utilizar esa poca agua para diversificar nuestra producción agropecuaria con las transformaciones que está produciendo el cambio climático la práctica de recolectar y utilizar el agua de lluvia que se descarga de las superficies dura como los techos y el escurrimiento de suelos el INTA está promoviendo tecnologías que sean de beneficio al productor que estén en armonía con el medio ambiente y que contribuyan al incremento de la productividad agropecuaria el agua de lluvia es un recurso gratuito y fácil de mantener en el programa de esta semana dimos a conocer y compartimos con ustedes toda aquella experiencia en el establecimiento de obras de conservación de suelo y agua así como de cosecha de agua para fines agropecuarios observamos las pilas de captación de agua cubetas de infiltración y además de las obras físicas que se pueden implementar en las fincas como son las curvas a nivel las diques de contención y las cubetas de infiltración la finalidad de toda esta obra y tecnologías es aumentar la producción para que consecuentemente tengamos seguridad alimentaria en todas las familias nicaragüenses así llegamos al final del programa en esta semana les invitamos a que nos escriban a nuestro correo culturaagrotv arroba inta.go.ni y visiten nuestra página web www.inta.go.ni para cualquier sugerencia y comentarios nos vemos la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!